La Escuela Corio de Taekwondo vuelve a demostrar que con esfuerzo, trabajo y dedicación, los objetivos pueden alcanzarse. Una delegación de los mejores atletas de esta escuela viajó hasta el país centroamericano de El Salvador a competir en un torneo donde obtuvieron grandes resultados, trayéndose consigo la obtención de medallas de oro. El profesor, maestro Mario Zavala, es el encargado de pulir y sacar el potencial y la calidad de cada uno de estos atletas que, por supuesto, se muestran orgullosos luego de haber combatido y tener éxito en este torneo a nivel centroamericano. El primer resultado fue muy satisfactorio para todos nosotros de acuerdo. Primeramente agradeciéndole a Dios y al profesor que por brindar su conocimiento de Taekwondo, a pesar de que esté comenzando prácticamente este deporte. Pero tengo muchas aspiraciones para seguir adelante, a pesar de toda la visibilidad que me llegan bien. Pero la voy a superar gracias a los esfuerzos que está haciendo mi padre y el profesor Mario. ¿Esto te motiva los buenos resultados a entregarte mucho más y a seguir arduamente en esta disciplina deportiva? Sí, cada torneo, tope, lo que sea, lo que hacemos nosotros, me da un motivo para seguir más allá. Porque mi sueño es no solamente ser campeón de mi país, sino ser campeón centroamericano y más allá. La gané peleando, practicando, porque aquí el profesor nos ayuda mucho para este patiado, este giro, todo eso. ¿Y te gusta este deporte mucho? Sí. Enseñanos ahí esas medallas bonitas, tres medallas ganaste. Sí, tres medallas gané. Bien, 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 por gracia de Dios. Comentame acerca de los combates, qué hiciste, cómo es que lograste ganar esa medalla. Hice tres peleas y una duré, duré 10 minutos, dos segundos y a la segunda no quedé uno con una patada a la cabeza. El profesor Mario Zavala, todas las tardes, está continuamente entrenando a estos muchachos que tienen en sí el futuro de Nicaragua en este deporte. Y, por supuesto, él también les transmite sus enseñanzas a lo largo de los años. Sí, gracias a Dios con los objetivos cumplidos, pues ya realmente con un objetivo que se había planteado al inicio del año con todos los padres de familia de la escuela. Y contento, pues realmente, porque se fue a medir con un equipo fuerte de El Salvador, ya que ellos fueron los campeones de Juegos Escolares en este año, tanto en intermedio. Y tienen un buen nivel y fuimos a medir, pues ya que esta escuela tiene, con este proyecto, un año. Y en un año ya tenemos atletas seleccionados, campeones centroamericanos escolares, subcampeones. Entonces, ese es el objetivo, pues, por eso es el logro que ha dado la Escuela Corio, ya que ese fogueo que tenemos a nivel nacional en todos los torneos que hay, participamos, la Escuela Corio está presente en todos los torneos que hay a nivel nacional, tanto privado como la federación, y a nivel internacional y los frutos se están dando, pues, con esos fogueos para crecer a nivel nacional. Los padres de familia son pilar fundamental de la Escuela Corio. Ellos también tienen su esfuerzo y, por supuesto, la recompensa es para ellos también por el éxito obtenido por sus hijos en este torneo en El Salvador. Yo me siento muy orgulloso como padre porque obtuvimos muy buenos resultados, ya que traímos nueve medallas de oro, tres de plata, y los muchachos tuvieron una experiencia muy bonita y muy placentera en lo que es entrenamiento. Se cobiaron mucho y, pues, además que los resultados fueron los esperados, pues, más que todo, pues, porque a pesar que nosotros andábamos pocos atletas, trece atletas, pero traímos medallas de oro aquí a nuestro país, pues, Nicaragua, y, pues, gracias a Dios, pues, ya, y, bueno, me siento muy feliz, pues, además, porque mi hijo, pues, ganó tres medallas de oro con tres peleas. Gracias a Dios, sobre todas las cosas, porque trajimos un buen trofeo. Los niños obtuvieron bastantes medallas de oro, pero sobre todo a las personas que nos apoyaron para este viaje, ya que corre por parte de los, los costos van por parte de los padres de familia de empresas que nos apoyaron y es un logro muy grande para la escuela. Esta es la cuarta vez que salimos fuera y que traemos trofeo para Nicaragua.